y seguimos lo que es acá en la plaza san martín en lo que es esta presentación de lo que es el tema de la venta de sandía de cuñapirú y también con degustaciones lo que hemos recién fue mermelada de sandía y ahora estamos con otro tema de sandía que es el producto del tata que son amigos míos que son muy buenas personas como están muy buenos días muy buenos días aquí estamos ofreciendo sandía en almíbar y garra piñadas de sandía como es la garra piñada de sandía es la primera vez que lo escucho en mi vida yo también es un nuevo desafío la sandía en la parte blanca de la sandía con azúcar un proceso con mucho amor y salen las garra piñadas y cómo es el procedimiento es un procedimiento largo no es para aprovechar todas las partes de la sandía y el tema lo que es la sandía en almíbar cómo es el procedimiento y es la fruta y azúcar fuego y también mucho amor mucha higiene y todo elaborado artesanalmente después del preparado cuánto tiempo puede estar fuera de la heladera y adentro de la heladera cerrado no tiene tiempo de vencimiento abierto 10 días en la heladera utilizando si utensilios limpios y para sacar la fruta y cuánto más o menos el precio de la sandía en almíbar y lo que es la garra piñada en almíbar la garra piñada fue regalo para todas las personas y también le regalamos la receta y la sandía en almíbar 180 pesos un frasco de casi medio kilo algún lugar para buscar el producto facebook instagram si ahí está en la tarjeta están los datos para poder acceder a los productos por ahora tenemos delivery también muchas gracias a ustedes